Gracias, información en vivo, nos encontramos en la zona de Cantorrey, uno de los puntos principales de abastecimiento de agua. Cientos de personas en este lugar con sus resistentes pastos. ¿Me gustaron por observar que de esta mañana sobre esto? ¿Dónde varias zonas de San Juan? Vamos a hablar rápidamente con algunas personas que se encuentran en este lugar. ¿Usted quiere? ¿En este lugar ya lleva esta ala? Media hora, media hora. ¿Dónde está veniendo? ¿Dónde está veniendo? ¿Dónde está veniendo? ¿Y esto de cuánto tiempo está desde este punto? Ya, ya desde el lunes no tiene más agua ya. ¿Cuánto tiempo de acá, de donde usted se encuentra, se encuentra su caso? O sea, ¿va a llevar todo este cilindro? Ya, ya. Quince minutos, quince minutos. ¿Cuántos hijos, señoras y señores? ¿Qué ha estado haciendo estos días que no ha tenido agua? Pero, como yo tengo hijos jóvenes, no hay mucho problema para las cosas cuando son criaturas. Pero, de todas maneras, se necesita por los servicios higiénicos. Ah, por eso se necesita, de todas maneras. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir hablando con otras personas que han llegado a este lugar. Pues, todas las personas han llegado directamente con dos cilindros, por lo menos para poder llenar. A la señora, ¿ustedes de qué parte viene? Ah, yo vengo de la lectura de ¿cuántas? ¿Cuánto tiempo es desde este punto hasta su casa? Ah, más o menos estaremos quince minutos, veinte minutos. Pero el problema es que de acá se aprovechan las motos. Quieren cobrar cinco soles, diez soles para llevar. Ese es el problema. O sea, no se ve de repente que no se da, es que se da todo el agua y, aparte que se sampa, nos trasladamos hasta allá. Mira, señora, me indicó que problemas hay, se están... Se están dando los últimos que vienen y salen primero, por eso le están dando sus propinas y llevan unos bidonautos. Nosotros que hacemos con la temprana no nos atienden y salen otros primeros. Nosotros venimos de la avenida Cantogrande. Cantogrande no tiene agua. Tú el peradero 4, el 10 no tiene agua. Con la prioridad, ya los derriban los cerros, pero Cantogrande no tiene agua tampoco. Estamos sin agua. Muchísimas gracias. Ese es el panorama que se tiene. Las personas se están reclamando de que en algunas zonas donde cerca de su casa no hay suficiente abastecimiento de agua para poder, en este caso, tener las condiciones necesarias para el lío. De lo que respecta a comida o limpieza, los servicios higiénicos, como han dicho. Es el panorama que se tiene. Retornamos contigo en el estudio. Ok, César, te agradezco. Gracias por esa información de César Zúñiga en el San Juan del Urigancho.